Luis Cubertino Gómez, consejero regional, actualmente presidente de la Comisión Hacienda. Sí, efectivamente me correspondió asumir una tarea reglamentaria por haber sido el anterior presidente del Consejo Regional y además por ser consejero de mayor edad. Una tarea que está en nuestra reglamentación de un proceso que ya venía en crisis desde hace un buen tiempo, que felizmente se pudo conducir de acuerdo a lo que lo señala la ley. Esto se planteó ya la reunión plenaria de Máfil hace 15 días atrás y que se concretó justamente hoy día. Esperamos de que este proceso termine bien, se hicieron todos los esfuerzos, tanto institucionales como también personales. De hecho, en el planteamiento que a mí me correspondió hacer en Máfil, le pedí al expresidente Elías Abad que iba a darse en curso una solicitud de remoción, que la pensara dentro del periodo, digamos, de la reunión, porque esto se hizo al inicio del plenario de Máfil. Lamentablemente no tuvimos una actitud positiva y posteriormente en el transcurso de estos 15 días yo personalmente he conversado con él, como otros colegas, con el objeto de que se produciese un proceso normal y que saliéramos por arriba, que tampoco él se viera afectado como persona. Lamentablemente tampoco se pudo y concluimos, no es cierto, en esta situación reglamentaria donde una gran mayoría, los 13 consejeros y consejeras, le han aprobado esta remoción, esta solicitud de remoción de su cargo. Él seguirá, no es cierto, como consejero regional porque no tiene que ver con esta remoción solamente el carácter de su presidencia. Yo creo que aquí hay una lección importante, este es un organismo colectivo en que debemos lo posible siempre de actuar en unidad. Existe también nuestra propia representación que tiene que ver con nuestros territorios, que tiene que ver con nuestros partidos, una representación también de carácter ciudadano que es importante en el ejercicio de la función de presidente siempre respetarla. Y aquí ha habido una práctica desde que se eligió el primer presidente en que los acuerdos se han respetado, son acuerdos más allá de caballeros, son acuerdos de carácter político que siempre se han respetado. Lamentablemente llegamos a una situación en que esos acuerdos no se respetaron y tuvimos que llegar a una situación que para nadie era fácil, nadie quería y lógicamente estos intentos de buscar una salida más de carácter personal no se pudo y tuvimos que utilizar los mecanismos que la ley nos da. Elías Fabán dañó la imagen del Corea de los Ríos. Yo creo que sí, digamos, el ejercicio de la presidencia, cuando el ejercicio de la presidencia se personaliza, cuando el ejercicio de la presidencia sirva para otros objetivos que no es la conducción plena que esté al valor mayor que es la institución, indudablemente que se va dañando la imagen. Aquí uno tiene que buscar las buenas prácticas políticas y en ese sentido yo creo que nos tuvo a la altura de las necesidades de conducción de un organismo que es difícil, somos 14 que tiene sus complejidades, cada uno es una persona que tiene intereses distintos, pero tiene que someterse al valor mayor y el valor mayor para nosotros es la institucionalidad. Un consejo que es contrapartida del Ejecutivo, un consejo que es muy importante en su grado de representación, un consejo que también en los aspectos de las políticas regionales y de las normativas regionales juega un papel fundamental. No está dañada, y pienso que así debe ser, la relación personal. Cada uno de nosotros, yo lo personal, estimo mucho a Elías, pero no estaba en cuestión de ello. De hecho, a muchos consejeros o consejeras le costó mucho votar, porque también sienten una relación especial de cariño con Elías. Pero aquí está un interés superior y ese interés superior quedó reflejado en esta contundente votación de la solicitud de la remoción del presidente. ¿Por cuánto tiempo se va a mantener Cortés en el cargo del presidente? No lo sabemos. Es un acuerdo que está planteado sin la alternancia. Hay cuestiones que están todavía pendientes y que le corresponden, digamos, a la otra bancada a definir. Y por consiguiente, lo que está asegurado es que va a haber alternancia de aquí al término del mandato, reconociendo que hay un mandato más corto, porque el último año del mandato ya vamos a tener un gobernador regional elegido y que por ley le corresponderá a él presidir, digamos, el consejo regional. Gracias.